Hola, yo soy Anacatiria Suárez Castro y soy parte de Voces Humanizando la Justicia AC. Yo soy María José Suárez Castro y también soy parte de Voces Humanizando la Justicia AC. Voces Humanizar la Justicia AC implica voltear a ver todos los aspectos en los que una víctima es vulnerada y tenemos oportunidad de restablecer su vida en la cotidianidad. Nosotras representamos una asociación que surge a partir de la necesidad de abrazar y representar a muchas más víctimas que nos buscan como litigantes. Yo soy penalista, soy defensora de género y de derechos humanos y es tanta la necesidad de las víctimas para ser representadas con honestidad, con integridad, con una vocación de lucha y de esfuerzo para restituir toda la lesión a sus derechos y a la vida después de haber sido agredidas por razón de género a través de sus parejas o de sus jefes o de la violencia generalizada. Creamos una red de protección también en el tema psicológico. Tenemos psicólogos que nos atienden, nos ayudan a salir adelante. Por eso es que hemos decidido acercarnos a ustedes diferentes vías, tanto de defensa personal como de autoprotección. Ofrecemos clases gratuitas de defensa personal para niñas y para mujeres, porque desgraciadamente en este país machista tenemos que aprender a defendernos. ¿Y cómo nos vamos a aprender a defender? Juntas, levantando la voz, unidas. Que si tú eres una víctima o conoces a alguien que está siendo víctima de alguno de estos delitos, abuso, acoso, violación, llama, nosotros te podemos ayudar. Obviamente esto es gratuito y te invitamos a ser parte de esta red, de esta comunidad para levantar la voz. Gracias. Gracias.